Desde que se salvó el naufragio, el marinero vivía allí, como no tenía medio de volver a su patria, y sufría cada vez que la recordaba. Se puso a soñar una patria que nunca hubiese tenido, se puso a imaginar que hubiese sido suya otra patria, otra suerte de país, con otro tipo de paisajes, y otra gente, y otra forma de andar por las calles y de asomarse a las ventanas. Al principio creó los paisajes. Después creó las ciudades, más tarde las calles y las travesías, una a una cincelándolas en la materia de su alma, una a una las calles y la gente que las recorría y que las miraba desde las ventanas. Empezó a conocer a gente como quien apenas las reconoce, iba conociendo sus vidas pasadas y sus conversaciones, y todo eso como quien tan solo sueña paisajes y los va viendo. Luego viajaba, recordando a través del país que creara, y así fue construyendo su pasado. Pronto tuvo otra vida anterior, tenía ya en esa nueva patria un lugar donde había nacido, los sitios donde había pasado la juventud, los puertos donde había embarcado. Iba teniendo poco a poco los compañeros de la infancia y más tarde los amigos y enemigos de su madurez. Todo era diferente de cómo lo había tenido. Ni el país, ni la gente, ni siquiera su mismo pasado se asemejaban a lo que había sido. ¿Me obligáis a que continúe? Me apena tanto hablar de esto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.